Buenas tardes, buen día. Bienvenidos a esta sesión de comunicación 17 del V Congreso ARLAC. Aprovecho para agradecer a la organización la oportunidad de moderar esta sesión y también traslado la enriquecedora experiencia que estamos viviendo en este congreso. Y paso ya seguidamente a presentar al primero de los comunicantes que es Valentín Mansilla, asociado a la institución Universidad Nacional de Córdoba, CONICET. Cuando quiera, Valentín. Bueno, muchísimas gracias Javier por la presentación y renuevo tu agradecimiento a la Comisión y Organizaciones Organizadoras. Voy a pasar a compartir entonces mi presentación. Bien, se puede ver bien ahí, ¿no? Perfectamente. Bien, comienzo entonces. Mi trabajo se titula Fiestas y Santitos Mocobía en la frontera Santa Fecina, donde voy a abordar tres casos de estudio de finales del siglo XIX y mediados del siglo XX. El estudio que la musicología histórica hizo de los eventos festivos en contextos de dominación habilita pensar a las fiestas en una doble acción, tanto como dispositivos para la representación y reproducción de un poder hegemónico, así como instancias donde grupos dominados encuentran cierto margen para perpetuar sus prácticas, gestionar el poder frente a actores poderosos y aspirar a una relativa autonomía. Sin desconocer esta primera acción, el trabajo buscó aproximarse a la segunda, tomando como caso de interés el paisaje sonoro de festejos religiosos que emergieron del contacto entre misioneros y parcialidades Mocobía. Esta es una población ameríndia de la región chaqueña que viene siendo estudiada como parte del complejo lingüístico Huaycuru junto a otros grupos como los Comlos, Abilpón y los Pilagas. Los festejos en los cuales nos enfocaremos a continuación, celebraciones de santos, acontecieron durante las últimas décadas del siglo XIX y primera mitad del siglo XX en tres localidades de la actual provincia de Santa Fe en Argentina. Para aproximarnos a este tópico, vamos a examinar en primer lugar el uso de la actividad sonora en la marcación y desmarcación de fronteras de distintos tipos. En segundo lugar, propondremos una interpretación de los acontecimientos desde categorías nacionales, alternativas, observadas en trabajos etnográficos sobre grupos Mocobí. Comencemos con el primer eje. El punto principal de esta sección tiene relación con el uso del espacio. Para comprender mejor su implicancia, es necesario tener en cuenta el origen de las localidades y su transformación en el tiempo. Las tres se iniciaron como reducciones indígenas habitadas por parcialidades Mocobí y administradas por órdenes religiosas, principalmente las franciscanas. En el caso de San Javier y de Santa Rosa de Calchines, la demografía se fue complejizando con el establecimiento de grupos criollos y extranjeros. En cuanto a Colonia Dolores, si bien las familias se mantuvieron a una distancia relativa de estos grupos, quedaron muy próximas a sus asentamientos, San Martín Norte y Gobernador Crespo. Ya desde fines del siglo XIX se reconoce una suerte de bipartición del espacio entre áreas de residencia indígena y áreas de residencia criolla. Veamos, a modo de ejemplo, un mapa de San Javier en el año 1897 y un comentario de Fray Pedro Iturralde, donde no solo comenta esta bipartición en sección indígena y criolla, sino que también comenta que no existiendo una ley que prohíba a los indios vender los terrenos que el gobierno les concede, y no conociendo ellos el valor de la propiedad, fácilmente le enajena. Con lo que los espacios que otrora fueron habitados por Mojobí, fueron ocupando esos lugares los criollos, y las residencias indígenas fueron quedando en las márgenes de la población. Teniendo en cuenta las menciones que un heterogéneo grupo de fuentes realiza sobre el festejo de los santos en estas localidades, veremos que el uso del espacio se torna significativo. En el caso de San Javier, para la celebración del patrono, las familias Mojobí sacaban una estatuilla antigua del santo, denominada también San Javier Mojobí, y se detenían a las casas del pueblo pidiendo dinero para el mismo. Tal traslado y detenciones en el área criolla estaban sonorizados por una instrumentación característica, la flauta y el tambor. Vemos un pequeño registro de este acontecimiento en un film de 1917. Se puede ver el ejecutante de flauta y tambor, que se dirigen hacia la iglesia. Luego se retornaba al área Mojobí, precisamente a la residencia de una familia líder, en la cual se desarrollaban los bailes paisanos. La adjetivación de paisanos era dada por los mismos Mojobí para referir a su tradición y diferenciarlo de bailes criollos. Estos duraban, según Alcides Greca, cinco días. Eran sonorizados por guitarras, violines, canto, y con el corral del tiempo se fueron incorporando otros instrumentos. Acá también hay un pequeñísimo fragmento de estos bailes paisanos. Para el festejo de otros santos, como San Antonio, Santa Rosa, San Ramón, el procedimiento era similar, solo que la estatuilla, que durante todo el año era conservada en la residencia de un líder, dueño de la misma, era llevada desde el área Mojobí hacia la iglesia, recorría las casas del pueblo y retornaba del mismo modo. Un procedimiento similar sucedía en Santa Rosa de Calchines, pero aquí el santo celebrado era San Antonio, también conocido como San Antonio Mojobí, San Antonio Indio o San Antonio Gaucho. Para el caso de Polonia Olores, la celebración de mayor relevancia era la de Santa Rosa de Lima. De un modo similar, la estatuilla se traslada en procesión, pero a diferencia de las otras localidades, no contaba con un área criolla. Sin embargo, la procesión se dirigía hacia San Martín Norte, hacia Gobernador Crespo, ubicadas a kilómetros de distancia, se recorrían las casas y retornaban al área Mojobí para efectuar los bailes en la residencia de los dueños de la estatuilla. Reconocemos entonces dos instancias con un pequeño video de esta procesión. Este es un registro que está tomado posteriormente al recorte temporal que yo analizo. Reconocemos entonces dos instancias con actividad sonora. Las procesiones de carácter móvil y los bailes de carácter más bien fijo y de mayor duración. Ambas presentaban diferencias en el uso del espacio y en su sonoridad. Las procesiones parecieron haber implicado una suerte de irrupción sonora colectiva desde las áreas indígenas hacia las áreas criollas, corrompiendo momentáneamente las fronteras geográficas entre ambas. Asimismo, mientras el uso móvil del sonido borraba un tipo de fronteras, enfatizaba a otros, las culturales, al efectuar tal irrupción con un ensamio instrumental fuertemente vinculado a la cultura mojobí. Esta marcación de fronteras culturales era acompañada a su vez con otras medidas, como por ejemplo el uso de banderas, la exclusividad de la manipulación de las estatuillas, que debía ser por un mojobí, o bien por la característica de las estatuillas, que se diferenciaban de las conservadas en las iglesias. En contraste, los bailes presentaban un mayor énfasis de las fronteras geográficas al colocar el foco de la actividad sonora en el área mojobí. Sin embargo, las fronteras culturales parecían haber contado con una mayor apertura. Si bien las danzas efectuadas allí eran identificadas como indígenas, se permitía, por ejemplo, la participación de los blancos en las coreografías, o bien se iban incorporando nuevos instrumentos y músicas más actuales, que no solo daban cuenta de una decisión estética por parte de nuevas generaciones, sino que incidían en una mayor participación de criollos y de extranjeros en la zona. Al respecto, por ejemplo, relatos relevados por alumnos de la Escuela Número 20 de Santa Rosa de Calchines dan cuenta de tres etapas teniendo en cuenta las músicas interpretadas. En el caso de Colonia Dolores, hemos encontrado menciones de la década de 1930 en el periódico Escolar y Sondú, que se editaba en Crespo, hacia donde se procesionaba, donde se menciona, con cierto lamento, la alta participación de blancos durante la instancia del baile en los festejos de Santa Rosa, juzgada de excesiva. Estos festejos, si bien posicionaban a los Mocoi como colectivo en relación a la sociedad dominante, también reforzaban los liderazgos al interior del grupo. La actividad sonora de mayor duración se ubicaba en la residencia de un líder, dueño del santo. De este modo se enfatizaba no solo una frontera geográfica entre áreas Mocoví, aérea criolla, ni cultural Mocoví, blancos, sino que se reforzaba otro tipo de frontera entre agentes con mayor o menor poder al interior del área Mocoví. Pasemos al segundo eje. Ahora bien, creemos que este uso sonorizado del espacio podría ser comprendido a partir de categorías EMIC, que, si bien no aparecen en los documentos analizados, sí fueron encontradas en trabajos de antropólogos especializados en grupos Mocoví, como Alejandro López y Agustina Alma. Me refiero a las categorías de Nayic, Camino, Nañán, Entrega, y Na, Denagak, Pacto. Según López, la noción de Nayic, Camino, es comprendida por sus informantes como una conexión entre un área poblada por Mocoví, conocida, familiar, y el monte, entendido por oposición, como peligroso, extraño y habitado por seres poderosos. La cual es transitada para la obtención de recursos. Tal incursión está condicionada por el establecimiento de pacto con los seres poderosos que regulan este monte. Ahora bien, López detecta que la noción de pacto implica una entrega que es doble, no unidireccional, cito. Por parte del extremo de mayor poder de la relación, el pacto implica entregarse en sentido de amansarse, de deponer su actitud hostil. De parte del menos poderoso es entregarse en el sentido de entregar su servicio y su dedicación a ese poderoso. De modo que el pacto funciona como un mecanismo para regular las relaciones entre dos polos, entre los que hay una importante diferencia de poder. De modo de eliminar la interacción violenta, pero permitir el flujo de abundancia desde el polo más poderoso al menos. Un caso particular, dice López, es el vínculo entre los mocoví y los criollos, vistos en estos últimos como seres con poder. Creemos que durante los festejos de los santos, tales categorías podrían haber tenido vigencia. La procesión pareciera ser el nashik, el camino performado. Desde el área mocoví, se transita hacia el área criolla, habitada por agentes poderosos, con la cual se pretende un pacto y por tanto una entrega, la donación para el santo, que, recordemos, era étnicamente marcado como indígena, el santo, por más de un factor. No se habría tratado entonces de un traslado motivado únicamente por fines religiosos, sino también por un interés en la gestión del poder, por ensayar un modo de, retomando a López, eliminar la interacción violenta, en este caso el blanco, y permitir ciertos flujos de abundancia. Observamos también que el momento del pacto tenía una sonorización particular, la flauta y el tambor, como también la participación de un personaje que, según la encuesta nacional de folclore de 1921, era denominado el Averay, o negro del baile. Esto puede notarse tanto en la instancia de procesión como en la instancia de baile. Veamos dos fragmentos de la encuesta. Respecto a la procesión, comenta que el Averay con el santo era acompañado por la orquesta característica con la cual iban casa por casa pidiendo dinero para el santo. Respecto al baile, y voy mostrando un videíto, el Averay regulaba la coreografía, dando chicotazos a quienes se salían del área de baile, marcada para el baile, y no permitía hablar a los bailarines. Si alguien hablaba, los capturaban con una soga, los llevaban a un árbol en el cual eran atados, espalda con espalda, todo esto acompañado por la orquesta característica, y hasta que la pareja no pagaba una limosna para el santo, no eran liberados. En el video se ve que el tambor empieza a ser ejecutado cuando la pareja es cooptada, no antes. Podemos reconstruir que, tanto cuando el pacto era entre blancos y mocoví en las procesiones, o bien en el caso de estos bailes entre mocoví y el santo, se recurría a la instrumentación más tradicional, que en los bailes paisanos irrumpía la sonoridad de otros instrumentos. Esta característica de un nashik, el camino de un pacto y de una entrega sonorizados, podríamos comprenderla como una continuidad de la tradición mocoví respecto a los usos del sonido en instancias de gestión del poder. El uso de instrumentos de viento y percusión fue registrado, por ejemplo, en el siglo XVIII por jesuitas durante encuentros sociales, inter e intratribus, donde se reforzaban liderazgos, y también durante los enfrentamientos bellos. Asimismo, en la práctica yamánica, tanto mocoví como de otros grupos, el sonido también era un medio privilegiado para tratar con agentes poderosos y establecer pactos. Paso a las conclusiones. No desconocemos que las prácticas analizadas en este momento se enmarcaban en el orden de lo controlable y de lo admisible por la sociedad dominante, la cual también creía sacar provecho en la devoción a los santos y no dejaba de ver en estas prácticas emprendidas por los mocoví una evidencia de su amansamiento. Los festejos, entonces, lejos estaban de revertir o incluso de nivelar la relación asimétrica de poder entre blancos e indígenas. Sin embargo, tampoco podemos desconocer el conjunto de acciones practicadas por los mocoví para gestionar ese poder y posicionarse como colectivo frente a estos actores poderosos blancos. Pudimos observar el uso del sonido como un medio privilegiado por los mocoví para marcar y desmarcar fronteras de diversos tipos y también para performar y hacer audibles nociones que han sido estructurales en sus experiencias vitales camino, pacto, entrega. El evento festivo entonces, a pesar de su accionar hegemónico sobre los grupos indígenas, no dejaba de habilitar un espacio para la continuidad de sus prácticas. Una acción tan nodal para este grupo como el uso del sonido en situaciones de gestión del poder continuaba operando subrepticiamente. Notamos, una vez más, que la dimensión sonora se muestra relevante para el estudio de situaciones de interacción cultural. En este sentido, el festejo de los santos viene resultando un evento particularmente rico para abordar estos escenarios de frontera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mancilla, por su intervención y muchas gracias por ceñirse también al tiempo estipulado. Lo que de preguntas será todo junto al final, por lo tanto, pasamos al segundo comunicante, Ivo Zabaleta Bolaños, vinculado a la institución educativa rural La Candelaria de Antioquía. Tiene el turno de palabra Ivo Zabaleta, cuando quiera. Buenas tardes, apreciados colegas, muchas gracias por esta invitación. Disculpa, no te vemos, no sé si hay algún problema con la cámara. Creo que sí. Antes de iniciar un momento la cámara y la presentación que tenías, que tienes, estoy preparada. si tuve algún inconveniente con la cámara. Ah, bueno, en todo caso. Según Ivo. Vamos a esperar un minuto. En todo caso, Ivo, bueno, la cámara. Creo que allí, ¿no? Ahí. Ah, sí. Ahora vemos una imagen. Bueno, en todo caso, lo que sí que sería recomendable es la presentación, que supongo que la necesitará para hacerla. Sí, ok. Bueno, mi ponencia se titula Buyerengue, sus usos y significados en el contexto de la afrocolombianidad y su estructura musical básica. El buyerengue se practica en la zona del Dairén en Panamá, en algunas zonas del Urabá, es decir, en los pueblos de San Juan, Apartadón, Necoclí, Puerto Escondido, entre otros, en María la Baja, San Basilio de Palenque, Cartagena, y si lo miramos de un modo menos taxonómico, realmente se practica en muchas de las islas del Caribe franco, anglo e hispanoparlantes, pues se suscribe a la tradición de la llamada música de tambores. Algunos de los pobladores de Puerto Escondido aseguran tener la versión oficial de cómo llegó o cuál es el origen del bullerengue en este municipio afrocaribeño. Por ejemplo, en nuestro trabajo de campo en entrevista en 2019 al docente del municipio de Puerto Escondido, el docente Edwin Flores, él nos decía que el bullerengue se había conformado allá a través de la influencia de los cantos de macho, cantados exclusivamente por pescadores varones y los tamboreros de la zona rural de esa parte de Colombia, por la misma época en que se fundó Puerto Escondido. Peter Way, en colaboración con Egberto Bermúdez, hicieron trabajo de archivo y documentaron que la tradición de hombres y mujeres bailando alrededor de un grupo de músicos sentados con tambores en Colombia datan de al menos el siglo XIX y antes eran conocidos como fandango, currulao, mapalé y ahora como bullerengue y chandé. Por lo tanto, según los trabajos de archivos históricos de Peter Way y Egberto Bermúdez sobre músicas de tambores en Colombia, es difícil sostener la hipótesis de algunos habitantes de Puerto Escondido, la versión de que sus primeros pobladores fueron conformando el bullerengue de una manera autóctona y sobre todo, existen noticias sobre el bullerengue antes de la conformación de Puerto Escondido en Colombia. Pero al asociar a músicos negros tocando música de tambores o encontrar en los archivos históricos documentos legales sobre prohibiciones de negros y negras para que no toquen ni bailen con los tambores en Colombia en el siglo XIX no nos da una completa explicación sobre el proceso del bullerengue en esa época y apenas nos alimenta el imaginario de que el bullerengue es un símbolo de la resistencia afrocolombiana y mucho más porque emplea con las voces el uso de llamados y respuestas elementos elementos insignes para caracterizar a la música afro pero al unir todas estas crónicas difusas los archivos históricos que revuelven las palabras oro sandé gunde fandango currulao mapalé música de tambores rueda de bailes negros en una sola olla de sopas no podemos dejar de preguntarnos el bullerengue se asocia a estas palabras por la similitud de sus ritos por la similitud de sus repertorios por la similitud de sus patrones rítmicos por la similitud de sus instrumentos musicales por la similitud étnica por compartir un mismo espacio geográfico por compartir un mismo territorio cultural imaginado en 1988 por una iniciativa pedagógica docentes de la institución educativa puerto escondido organizaron la primera muestra artesanal de bullerengue que luego se convirtió en el festival nacional de bullerengue en puerto escondido en plenos años en los que el nacionalismo y el folclore estaban muy implicados para continuar el proyecto de lo que Peter Weil llamó la heterogeneidad en la homogeneidad es decir incluir al menos el discurso de la cultura y la música de la gran variedad étnica en el proyecto de nación único aunque en la práctica y en las condiciones materiales de las zonas periféricas del país se siguiera viviendo el abandono del gobierno en 2019 en un trabajo de campo en puerto escondido nos encontramos con dos esposos que aparecen en el siguiente video Arlenis Garcés Cantaora y Nicolás el Cholo Sáenz Cantaora y como observadores interesados en el bullerengue pudimos deshacernos de ciertos prejuicios que teníamos acerca del uso folclorista y nacionalista del bullerengue y pudimos ver con más profundidad otros usos del bullerengue crea cohesión social acuerdos sociales memoria una especie de ego cultural un amor propio pero sobre todo la resistencia a los embates de la violencia que vivió esa región recientemente y pudimos ir más allá de esa mirada academicista que notan estos hechos un olvido de la violencia en el sentido de ese proyecto nacionalista de exotización de la música que ejerce el gobierno y pudimos ver a los músicos contando y cantando su sufrimiento deseando que les vaya bien a las personas que les vaya bien a las reinas de los barrios de Puerto Escondido que en ese momento en 2019 participaron en el reinado y festival de bullerengue que les vaya bien al pueblo en 2021 volvimos a hacer trabajo de campo en Puerto Escondido esta vez enfocados más en analizar la estructura musical del bullerengue el docente Edwin Flores nos mencionó que abro comillas antes el bullerengue era solamente el sentao después en el transcurso de los festivales se fueron incorporando los subgéneros musicales fandango y chalupa todas estas taxonomías musicales parecen estar divididas por delgadas líneas en las que son los patrones rítmicos por la ejecución del tambor hembra y también del tambor macho las que marcan la diferencia no tanto la estructura versificadora o de musicalización de los textos de las canciones no tanto los temas de los textos la tambora no se usa en el bullerengue nos dijo nuestro informante en un tono conservador aunque evidentemente en otras partes donde se practica el bullerengue se usa o se usaba la tambora así suena el tambor macho así suena las tablitas así suena la totuma y así suena el tambor hembra en el bullerengue sentado cuando pusimos micrófonos en el tambor hembra del maestro Julio Galván de 94 años de edad y conocido por ser la persona más antigua en tocar bullerengue en Puerto Escondido le pedimos que tocara un bullerengue sentado y sus golpes en el tambor hembra estaban a tiempo pero con irregularidad rítmica en el sentido de que combinaba los golpes tapado canteo abierto quemado de manera aleatoria como si no siguiera un patrón rítmico fijo y nos dijo que necesitaba escuchar el canto para interpretar su tambor puesto que los revuelos o sea improvisaciones en el tambor donde se muestra la virtuosidad del tambolero no podían opacar la voz como lo hacían hoy los jóvenes intérpretes del tambor de Puerto Escondido por lo tanto la idea de Julio tiene que ver con esa vieja concepción africana que registraron los etnomusicólogos africanistas como Arthur Morris Jones acerca de que la música es el vehículo de las palabras pero vale la pena examinar algunas características musicales que no son tan conocidas que se encuentran específicamente en los revuelos o variaciones o improvisaciones del tambor hembra o alegre al hacer la comparación entre dos tamboleros alegres de dos generaciones de tamboleros de Puerto Escondido distintos los tamboreros Julio Galván y Carlos Ávila nos damos cuenta de que la interpretación del maestro Julio es menos isocrónica menos respetuosa con los acentos fuertes y tiene menos subdivisiones binarias y ternarias de las figuras rítmicas pero con mayores desplazamientos de acentos y menos estructuración de la fórmula repetición variación en cambio la interpretación del joven Carlos Ávila muestra más isocronía mayor polirritmia mayor regularidad mayores subdivisiones binarias y ternarias y hay una lógica más estructurada de repetición y variación esto nos lleva a unos debates interesantes planteados por etnomusicólogos africanistas como Simaron al momento de analizar las características generales de algunas músicas africanas las acentuaciones entre la comunidad Ewe al oeste de África son altamente irregulares lo que da problemas para su transcripción en partituras entre los pigmeos en África Central los cantos no suelen ir acoplados a las palmas o a las tablitas o a las totumas para que se comprenda nuestra comparación con el caso del buyerengue hay que hacer la salvedad de que en estas músicas africanas las palmas no son siempre el acento fuerte la lógica parece ser independizar los ritmos lo más que se pueda pero llega un momento en la periodicidad en que metro o sea pulso y palmas sí coinciden esta lógica según Aaron no tiene que ver con hemiolas o síncopas como pensaban los etnomusicólogos de principios del siglo XX sino con una lógica de libertad musicalización comunitaria y acoplamiento cuando los acentos se van desplazando otra de sus conclusiones es que hay que pensar más la lógica rítmica de los africanos en términos de sus patrones rítmicos en su propia extensión no por la separación de compases o acentos fuertes o tratar de meterlos a la fuerza en compases de dos cuartos tres cuartos o seis octavos Ray, Jekonford Víctor, Coffey, Agahu usan los términos timeline y topoirítmicos para indicar lugares o patrones rítmicos comunes en la música africana y llegan a la conclusión de que en la música africana son mucho más importantes los acentos fenoménicos que los métricos es decir son más importantes los acentos libres que el golpe fuerte del pulso también concluyen que el término polimetría es menos preciso para caracterizar a la música africana de allí que se entienda la mala interpretación que le han dado los profesores que enseñan tambor en bullenengue en un ámbito más o menos académico por lo que se entiende el por qué las variaciones de tambores suelen sonar tan estructuradas y según un canon de polimetría el término polirritmia sí es completamente preciso al igual que conmetricidad y contrametricidad también los términos ritmo cruzado ritmos compuestos y ritmos aditivos y divisivos sabemos lo absurdo que es ver en perspectiva histórica la diferencia de 60 años de tradición musical en comparación a casi 500 años de diáspora africana pero las evidencias que encontramos es que hace 60 años en el bullenengue de puerto escondido es posible que hubieran mayores lógicas musicales africanas entre los tamboleros a diferencia de hoy en donde hay mayor regularidad isocronicidad estandarización de las improvisaciones y menos libertad improvisatoria esto es posible pensarlo dado que el peligro de extinción de esta música durante los años 70 condujo a que se implementaran métodos rápidos de salvaguarda de estas músicas como semilleros y escuelas de huyerengue festivales entre otros métodos que suelen ver a la música de una manera occidental y con estándares predefinidos esto no quiere decir que haya que retomar a las viejas raíces a la usanza de la visión folclorista sino que hay que comprender el fenómeno del bullenengue en sus múltiples dimensiones como un proceso que va cambiando hacia otras maneras de interpretarse y de vivirse los cánones musicales establecidos en Puerto Escondido muestran que existen conservadurismos culturales incluso en un nivel intermunicipal es como si se quisiera mostrar lo original en lo propio bajo conceptos de delimitación del espacio territorial desconociendo los contextos más amplios en que este caso que en este caso vienen de una complejísima tradición de la diáspora afroamericana que lleva a que la increíble variedad de subgéneros musicales de tambores se confundan se separen se delimiten se asocien a las limitaciones geográficas e incluso políticas muchas gracias muchas gracias Ivo por su intervención también gracias por ceñirse al minutaje pactado y paso el turno de palabra a Simón Palominos Mandiola vinculado a la institución University of Bristol cuando se abra Simón hola se ve ¿no? perfectamente muchas gracias en primer lugar buenas noches buenas tardes muchas gracias por las presentaciones de Valentín e Ivo muy interesantes y también muchas gracias a todos ustedes por asistir y por la oportunidad de poder compartir con ustedes el avance de mi trabajo mi nombre es Simón Palominos yo soy sociólogo y actualmente estoy estudiando el doctorado en música en la Universidad de Bristol y quiero compartir como les decía los avances de mi investigación doctoral y el objetivo de esta ponencia es explorar las representaciones sobre la migración en Chile en particular la música migrante en el marco del Festival Migrantes que es organizado desde 2015 por el Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio de Chile el Festival Migrantes operacionaliza digo yo una noción de interculturalidad transfronteriza en las políticas culturales del país la que promueve el intercambio cultural entre las comunidades chilena y migrante esta interculturalidad transfronteriza se opondría a las medidas restrictivas a la migración vigentes hoy en Chile no obstante una lectura del funcionamiento del festival muestra que la forma en que la interculturalidad opera en las políticas culturales no contradice sino más bien refuerza los principios que orientan las medidas restrictivas a la migración tales como el énfasis en las identidades nacionales la exotización y racialización de las prácticas culturales migrantes y por ende la subalternización de las comunidades migrantes en la sociedad chilena un pequeño elemento de contexto desde comienzos de la década de 1990 con el fin de la dictadura de Augusto Pinochet los flujos migratorios en América se reconfiguran emergiendo Chile como un destino regional atractivo después de una disminución de la migración a Chile en el contexto de la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990 el relativo crecimiento económico y estabilidad política traídas por los gobiernos democráticos además de las crisis políticas y económicas de los países vecinos atrajeron migrantes de América Latina y el Caribe al país en particular de Perú Venezuela Bolivia Ecuador Colombia República Dominicana y Haití en particular desde los últimos 10 años es decir desde 2010 en adelante la recepción de la migración en Chile muestra importantes desafíos para la sociedad chilena en particular hay una segmentación de género de los mercados de trabajo por ejemplo que se vincula con la feminización de los flujos migratorios pero también hay mucho racismo y violencia racializada tanto en los espacios públicos como también en términos de discriminación acceso a servicios para las comunidades migrantes muchas de las cuales son afrodescendientes o pertenecientes a pueblos originarios de la región este escenario se funda en el nacionalismo chileno que descansa en una afición de superioridad y supuesta blanquitud de la sociedad chilena frente a sus vecinos colocando a la migración latinoamericana en una subalternidad racializada esto también afecta a las y los músicos migrantes algunos de los cuales exploran en su obra las dificultades que enfrentan las comunidades migrantes en Chile un caso ejemplar es el del cantante haitiano Garth Jean-Baptiste quien llega a Chile en 2010 luego del terremoto que afectó a Haití en dicho año en palabras de Batiste cuando llegué la gente me miraba de forma rara a veces la gente me tocaba la piel para que le diera suerte he enfrentado mucha discriminación y rechazo continúa el racismo chileno es algo complejo de hablar aún es delicado en Chile por todos los prejuicios que hay hacia los migrantes Batiste matiza su experiencia migratoria ante el racismo en su canción Aguante editada en 2019 ahora la voy a compartir a ver si funciona con un lenguaje Aguante 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 flock Si la sí Mustafa imagínse a ver si ay nos Recuerdos de mi tierra, el pienso carito El baile típico, con los ritmos de una son Y he dejado todo para irme lejos Así lejos, a ver tras de cero en un largo camino No ha sido fácil, la violeta hay que seguir Llorar y reír, la vida tengo que vivir Así que avance, y vencí mi Dios Por la vuelta de ti, puja de ti, un corazón no está Porque el amor te hace fuerte Bien, ¿me escuchan todavía? ¿Sí? Sí, sí, perfectamente Ah, qué bueno Bueno, solo quiero resaltar en esta canción Una frase de Rav Jean-Baptiste Que tiene que ver con la experiencia migratoria Él dice, tuve que dejarlo todo para irme lejos a Chile Comenzar de cero en un largo camino No ha sido fácil, adelante hay que seguir Llorar y reír, la vida tengo que vivir La canción está basada en el género compa Que es popular en Haití Y como seguramente algunos sabrán Tiene vínculos históricos con el desarrollo del merengue dominicano Y lo interesante de este tema Además de mostrar la experiencia migratoria Es que la vincula con la experiencia De las comunidades originarias De los pueblos originarios de Chile En particular en su posición de oposición Más bien, claro, en su oposición al racismo A la opresión y la explotación laboral Hay una frase de esta canción que dice A mi pueblo quiero que luche Con fuerza, taíno, mapuche Al inmigrante que aguante Sea ilegal o cesante Y lo que quiero ejemplificar con esto Es que hay una tematización de la experiencia migratoria Y hay además una conciencia De las dificultades de dicha experiencia En el contexto de la sociedad chilena Conscientes de este escenario entonces Durante el segundo mandato De la presidente Michelle Bachelet De 2014 a 2018 Se intentó corregir algunas de las inequidades Que afectan a las comunidades migrantes A nivel de políticas culturales Se desarrolló una serie de eventos Con financiamiento público y privado Para hacer visible y audible Las prácticas culturales Y específicamente musicales De las comunidades migrantes en Chile De ellos, el Festival Migrantes Es un evento de financiamiento exclusivamente público Más importante Dirigido a las manifestaciones culturales De las y los migrantes En la capital de Santiago Creado en 2015 Es organizado por el Ministerio de las Culturas Las Artes y el Patrimonio Que su objetivo es promover Como decía Intercambios interculturales Entre las comunidades chilenas y migrantes Incluyendo actividades como artesanía Literatura Talleres y música de artistas En su mayoría migrantes Y provenientes de diversos países De América Latina El Caribe y Europa El Festival es de acceso gratuito Tiene lugar en espacios públicos Y cuenta con una asistencia Entre 3.000 y 10.000 personas También tiene una transmisión online Que facilita la asistencia En el contexto de la pandemia de COVID-19 Sin embargo En 2018 Asume como Presidente de la República Por segunda vez El candidato de derecha Sebastián Piñera Entre 2018 y 2022 Se acaba de cambiar ¿Cierto? Ahora en Chile hay un nuevo presidente Gabriel Borch Con un programa Piñera Que prometió la restricción A la migración internacional al país Y de hecho Para finales de 2018 El gobierno se rehusó A firmar el Pacto Mundial Para la Migración Segura Ordenada y Regular De Naciones Unidas El subsecretario del Interior Rodrigo Villa Declaró a la prensa Que la migración No es un derecho humano El derecho lo tienen los países De definir las condiciones De ingreso De los ciudadanos extranjeros Si fuera un derecho humano Viviríamos en un mundo Sin fronteras Esto ocurrió Solo días antes Del cuarto Festival Migrantes Programado para el 15 de diciembre De 2018 Como respuesta Dos reconocidos artistas chilenos Invitados a liderar el festival GP y Nano Stern Públicamente declinaron participar Y denunciaron las acciones del Estado No obstante El ministerio decidió Seguir adelante con el festival Sin perjuicio de que Las críticas Hacia el gobierno Fueron compartidas Por las y los artistas Que de todas maneras Participaron en el evento El mismo Carl Jean Batiste Declaró que su protesta La haría en el escenario Sin bajar los brazos Los artistas que se bajaron Dice Batiste Son chilenos Y entiendo su decisión Pero los que somos Inmigrantes Seguimos De manera similar La cantante chilena Paz Quintana Declaró que el festival Es una oportunidad En la cual todos los artistas Estamos del mismo lado Solo que lanzando balas Distintas Hacia la actitud De un gobierno Que lamentablemente No nos representa Estas declaraciones De autoridades y artistas Ejemplifican Las complejas narrativas Sobre nacionalidad Soberanía Poder y resistencia Que circulan En el contexto Del festival Migrantes E ilustran Una aparente Contradicción Entre políticas Culturales Que celebran La diversidad Y políticas Migratorias Que restringen La movilidad Pero yo me pregunto Si es que es realmente Una contradicción Y para eso Hay que mirar Un poco más de cerca El concepto De interculturalidad Que inspira El festival El concepto De interculturalidad Emerge en los 90 Como una respuesta Al de multiculturalidad El que ha sido Criticado Por no considerar Las especificidades Culturales Y las subjetividades De los colectivos Sociales Por lo tanto Subordinando A las y los migrantes En el capitalismo Global Como trabajadores Racializados En respuesta A la interculturalidad Enfatiza No solo la copresencia De las culturas Sino también El contacto El intercambio Y las transformaciones Mutuas El concepto Ha sido adoptado En América Latina En países de América Latina Como México Ecuador Perú y Chile En el contexto De sus políticas De educación bilingüe Y es en general Visto como una herramienta Para el reconocimiento De los pueblos Indígenas En las sociedades Nacionales No obstante La interculturalidad También ha sido criticada Por entender Las culturas Comunidades Discretas Lo que reforzaría La distinción Y exotización De culturas Basadas en origen nacional E identidad étnica Y también Por ser instrumentalizada Por los estados Nacionales Como un dispositivo Para controlar La politicidad De las comunidades Indígenas En el marco De políticas Neoliberales En Chile Además de la educación Intercultural bilingüe Las políticas Culturales Han estado Incorporando El concepto De interculturalidad Durante los últimos Cinco años Por ejemplo El documento Política Nacional De Cultura 2017-2022 Considera la interculturalidad Como relacionada A las ideas De internacionalización Y de intercambios Transfronterizos Enfatizando Los territorios De frontera Como el lugar Para el intercambio Entre culturas De diversas naciones Interculturalidad Por lo tanto Es definida Como Cito Un concepto Más amplio Pues busca Dar cuenta De relaciones Entre culturas Que comparten Un mismo territorio Es importante Señalar Dice la política Cultural Que las relaciones Entre culturas Se caracterizan Por la porosidad La plasticidad Y la transformación Permanente Esta aproximación A la interculturalidad Digo Parece suspender La relevancia De las fronteras Nacionales Enfocándose En el territorio Como el lugar Para la transformación De identidades No obstante A pesar de reconocer La transformación Cultural Esta propuesta Insiste En el encuentro De culturas Discretas La chilena La indígena Y la migrante Sus intercambios Y transformaciones No superan La barrera conceptual Que separa Una cultura De la otra Y al desconectar El territorio De las discusiones Sobre las identidades Nacionales Estas últimas Quedan sin Ser cuestionadas En cierto sentido El concepto De interculturalidad Describe la transformación Pero no puede imaginar La emergencia De formas culturales Donde la distinción Entre culturas Y naciones Sea irrelevante Por lo tanto Observamos la emergencia De un discurso estatal De interculturalidad Transfronteriza Este discurso Reconoce Y descansa En las identidades Nacionales A la vez que Reconoce La posibilidad De nuevas identidades Sin embargo Estas nuevas identidades Aparecen restringidas A espacios imaginados Como una excepción A la nación Tales como El espacio de frontera Y la aproximación Abstracta Al territorio En tanto Menas excepciones Estas definiciones Siguen atrapadas En un nacionalismo Metodológico Pues requieren La existencia De la nación Y sus fronteras Culturales Para definir A los pueblos originarios Y a las comunidades Migrantes En consecuencia La contradicción Aparente Entre migración Y políticas culturales En Chile Aparece reconfigurada Como la articulación De dos tecnologías Complementarias De representación Y control De las y los migrantes De sus cuerpos Y sus prácticas culturales Y pienso Que podemos observar Los usos De este discurso De interculturalidad En la representación De la música migrante Dentro del festival Migrantes En particular Me voy a enfocar En la representación visual Y la puesta en escena La investigación De la representación visual De la migración Identifica que Esta es descrita Ya sea como amenaza O como víctima Las descripciones visuales Positivas de la migración Si bien intentan Restaurar agencia Para las y los migrantes También suelen suavizar Las dificultades De la experiencia migratoria O reproducir Una visión subalternizada Podemos observar esto En los posters Del evento Caracterizados Por la simplicidad De formas Y la paleta De colores limitada Los colores y trazos Buscan representar A la migración Como conectada Con la naturaleza Y prácticas primitivistas Rituales Y tradicionales Los cuerpos migrantes Aparecen interpretando Música y danza Con vestuario colorido Y en un paisaje natural Los cuerpos migrantes Tienen la piel Relativamente oscura Implicando una mirada Racializante Las mujeres Son representadas Danzando y cocinando Lo que supone Una representación De género Que asocia A la mujer migrante Con el trabajo manual En el espacio doméstico La identidad chilena Puede ser entendida Como una especie De punto de vista Abstracto Que opera como Marcador de civilización Y modernidad En contraste Con esta migración Representada Como primitiva Respecto de la puesta En escena del evento Como decía Las y los músicos Provienen de países De América Latina El Caribe Y Europa Y hay bandas Que incluyen Miembros chilenos Y migrantes Y en ocasiones Miembros de más de dos países Esto ilustra Pienso La diversidad musical De América Latina Y desafía La localidad De la región Al mezclar Repertorios regionales Como el folclor Y globales Como el rock El pop Y el hip hop Por último Esto también es un indicador De la transnacionalidad De la performance musical Pues permite A las y los migrantes Construir múltiples identidades Conectando sus experiencias Cotidianas A una o más sociedades A pesar de ello La incorporación De estas prácticas Bajo el concepto De interculturalidad También promueve Un proceso contrario Que refuerza La nación Pues insiste En la nacionalidad De las y los artistas En esta imagen Por ejemplo Se indica Que prácticas Son de Bolivia O de Perú Localizando La performance musical Como originaria De países específicos En tanto entidades Culturales Discretas En ese sentido El uso mismo Del término Migrante Supone un problema Pues se entiende La práctica musical Como el otro De una nación Efectivamente Exotizándola Para concluir El Festival Migrantes Es raro ejemplo Pienso Del discurso De interculturalidad Transfronteriza Desarrollado Por las políticas Culturales En Chile Y en cuanto tal Ilustra los esfuerzos De las políticas Culturales En Chile Para reconocer Las transformaciones De los flujos migratorios Y el aporte De las comunidades migrantes A la cultura del país Al mismo tiempo Representa La persistencia De la nación Como el fundamento Para los intercambios Culturales Y para el desarrollo De las políticas públicas En este sentido El festival refleja El poder político Y los discursos Sobre nación y migración Que circulan En el país Las políticas culturales Aparentemente Contradicen Las políticas migratorias En Chile Sin embargo Tras esta contradicción Yace la construcción De un dispositivo funcional Que reconfigura La estructura social chilena Definiendo una posición Subalterna Para las y los migrantes En el país A través de discursos Y representaciones De interculturalidad Transfronteriza Por lo tanto El festival migrante Es pienso Se convierte En el lugar En que las representaciones Colonizantes Y las performances Diversas Entran en una disputa Simbólica y política En lo que puede pensarse Como un conflicto De enunciación sonora Es decir Las políticas culturales Presentan un cuerpo Migrante exotizado Que solo es audible A través de la mediación De una voz nacional chilena Que lo enmarca Lo desplaza Y canta por él Finalmente Esto implica Que el concepto De interculturalidad Debe ser abordado En forma crítica Especialmente En su aplicación En las políticas públicas Del Estado de Chile Existen Importantes desafíos En el contexto De la nueva constitución Que se está elaborando Para el país Que en sus avances Ya ha acordado Definir a Chile Como un país intercultural Asimismo Es un desafío Para el gobierno De centro izquierda De Gabriel Boric Quien debe abordar El diseño De políticas culturales Y migratorias Que contribuyan A la democratización Sustantiva del país En este sentido Hay que tener presente Que si bien El discurso De interculturalidad Ha sido utilizado Por algunos sectores De los pueblos originarios En Chile Y otros países De la región En el caso De la migración Este discurso Refuerza las diferencias Y jerarquías Basadas en la identidad nacional Así Podemos decir Parafraseando Anandita Sharma Que si bien Conocemos las consecuencias Negativas De las identidades nacionales Aún no somos capaces De imaginar Un mundo sin naciones Eso sería todo Muchas gracias Muchas gracias Simón Muchas gracias Como decía antes Valentín Ivo Vuestras intervenciones Han resultado Muy interesantes Si abrimos entonces Ya el turno De preguntas Podéis Levantar la mano Escribir en el chat Como decía antes Las preguntas Son destinadas A las tres comunicaciones Así que Simplemente Lo que queráis comentar Valentín Bueno Muchas gracias A los compañeros También por sus trabajos Realmente muy Muy interesantes Es muy rico Este tipo de encuentros Para ponerse al día Sobre Esta problemática De las músicas Y su articulación Con fronteras Quería preguntarle A Simón Y bueno Agradecer un poco Esta lectura Que también es una problemática General a nivel global Yo lo observo también Aquí en Argentina En la cual Hay un discurso Intercultural De diversidad Por parte De las instituciones Públicas Que descansan En lo cultural Y cuando se empieza A hablar De una participación De esos grupos Que se busca Reivindicar En órdenes Como es En instituciones Más estructurales O en acciones Que pueden Hacerlos participar En proyectos Con otra incidencia En lo económico En lo político Son completamente Desoídos Aquí también está El sistema De escuelas Interculturales Bilingües En las que Están Los papeles Pero después En el funcionamiento Es un poco Caótico En algunos lugares Quería preguntarte ¿Qué pasa Con estos músicos Migrantes Por fuera De la instancia Del festival? Entiendo que Bueno Tu caso de estudio Fue el festival Pero ¿Es el único lugar Donde realmente Se visibilizan? ¿O por fuera También tienen Cierta visibilidad? Y me preguntaban Esto Desde Que cuesta imaginar Un mundo Sin naciones En esta Actual era Digital Quizás La visibilidad Corre por otros lados Más allá Del festival Pero bueno Esa era la pregunta ¿Qué pasa Con los músicos Migrantes Más allá Del festival? Javier ¿Querés que responda De inmediato O seguimos Todas las preguntas? Sí, sí, sí Directamente Muchas gracias Muchas gracias Valentín Muy buena La pregunta Y es común Además Cada vez que hablo De la institucionalidad Claro Este es el caso Específico Del festival Yo lo que diría Es que Por supuesto Así como Las comunidades Migrantes Son heterogéneas Existen también Diferentes Espacios Y circuitos En los cuales Digamos La performance Musical Tiene lugar Y en ese sentido Estas Digamos Son rango Que van Desde la presentación En la calle La presentación Callejera Hasta Determinados Espacios Especializados Que además Son Por así decirlo Apropiados Por ciertas comunidades En particular Como por ejemplo La comunidad peruana Que es una de las más antiguas Digamos Desde los 90 En Chile La comunidad peruana Dado que ya tiene Cerca de Más de 30 años Oficialmente Digamos En relación A su aumento Ya cuenta Con espacios Territoriales Barrios Particulares Donde su Asentamiento Histórico Ha tenido lugar Además de los Territorios de Frontera Del norte Del país En este caso Me refiero A la ciudad De Santiago Existen Ciertos Conciertos Que se realizan Con regularidad Se celebran Las fiestas Patrias De Perú Y eso También tiene Un espacio Particular Específico Actualmente Seguramente Tú lo sabes También Y lo experimentan En Argentina Está el aumento De la migración Venezolana Y que también Es bastante heterogénea En relación a Qué tipo de Inserción laboral Y territorial Tiene Por lo tanto Existe mucha Presentación musical Callejera Y también Existen músicos Migrantes Que son Que por así decirlo No son reconocidos Como migrantes También Pasa mucho Con la migración Europea Que es reconocida En otro estatus Dentro Del campo Migratorio Chileno Es decir Cada vez que hay Españoles Italianos Estadounidenses Artistas Residiendo Por algún periodo En Chile No son tratados Como migrantes Y muchas veces Ni siquiera son Parte del discurso De las políticas públicas Entonces claro Para terminar Es un escenario Heterogéneo Sin duda Yo tengo una pregunta No sé si puedo hacerla Sí, sí Claro Adelante A ver si nos damos Si nos damos la vuelta Entre los tres Para Ah bueno Sí Para Valentín Claro Me gustó mucho La forma en la que Terminas Concluyendo Que hay Básicamente Tu caso Estudio Tiene que ver Con los usos Del sonido Para la gestión Del poder Y En cierta medida Me parecía Que la reconfiguración De fronteras Claro No tenía que ver Tanto con Con una Oposición De identidades Discretas Un poco como pasa En el caso De la interculturalidad Sino que Existía efectivamente A través de la figura Del pacto De la negociación La emergencia De formas culturales Hipotetizo Nuevas Y yo quería preguntarte Si es que tú ves Efectivamente Una transformación De estas identidades Que están en juego A través del proceso Del pacto Bueno Muchas gracias Como una identidad Nueva Que emerge Post-pacto Yo no Lo noto Me parece que En este sentido El pacto Continúa Por ahí Escindiendo Esta cuestión De personas Con más poder O menos poder O entes Digamos Con mayor poder O menor poder Lo que sí noto Es que Quizás Para este pueblo Originario Y esto también Un poco inspirado En estos trabajos Que citaba De los antropólogos Es que Esta Entidad De ser Con poder De ser poderoso Puede encontrarse Tanto en algún Ser cosmológico Un ser humano Cosmológico Como en En este caso La sociedad criolla O blanca Pero no No me parece que Genera Alguna especie De sincretismo Si Una cierta Posibilidad De ensayar Qué hacer Con ese poder Pero no como Una tercera vía Eso no Lo observo Buenísimo Gracias ¿Alguna otra pregunta? Sí Yo tengo una pregunta Para Simón Simón ¿Podrías ampliar Un poquito más Esa idea De que El concepto De migración Resulta un poco Problemático? Ah, claro Sí, sí Muchas gracias Ivo También tengo una pregunta Para ti Si es que El tiempo nos da Pero tiene que ver Básicamente Con Digamos Ser cuidadoso O tener alguna Vigilancia epistemológica Por así decirlo Con ciertas nociones Que trabajamos En este caso Trato de hacerlo Con la idea De interculturalidad Y existe una Tradición Latinoamericana Por así decirlo En relación A los usos De este concepto Hay una corriente De interculturalidad Crítica Por ejemplo Que justamente Comparte Este diagnóstico Por así decirlo Negativo O crítico Del uso Pero también ocurre Cuando Por ejemplo En nuestros estudios Trabajamos con Identidades nacionales ¿Cierto? Y ahí Es clave Por una parte Tratar de Reducir los riesgos De nacionalismo Metodológico A propósito De considerar Que las naciones Existen Y son Dispositivos Culturales Y simbólicos De poder Y no Debemos Ignorarlas Como tales Para nada Pero si considerar Como unidades Analíticas Únicamente Las naciones Genera Digamos Nos impide Mirar La lógica Transnacional Por así decirlo Incluso global En particular Con los flujos migratorios Y algo parecido Pasa con la Palabra Migrante La palabra Migrante Designa Por supuesto La movilidad Y supone Una frontera Nacional Y en este caso Tiene Digamos Es una palabra Que tiene eficacia práctica Es una palabra Que tiene eficacia En términos demográficos Pero en términos políticos También supone La aplicación De una categoría Exótica Cuando yo digo Exotizar Estoy diciendo Que coloca O ubica A este grupo humano En una afuera ¿Cierto? Entonces el migrante Es casi por definición El que está fuera De la comunidad nacional Y eso es A eso me refería Con usar Digamos Lo problemático De hablar Del migrante En un festival De migrantes Para la migración En Chile ¿Cierto? Y es como Refuerza esta idea De que son un otro En la práctica Muchas gracias Simón Sí No sé si alcanzamos A hacer otra Javier Me gustaría Hacerle una IVA No sé Adelante A las nueve Es el brindis Pero bueno Supongo que Entramos un poco Más tarde Yo Hasta donde queráis Vosotros Sí Es muy similar A la pregunta Que le hacía Valentín Tiene que ver Si es que Sobre todo En este proceso De cambio generacional ¿Cierto? De la interpretación Del tambor En los 50-60 Hacia estos acentos Más métricos Contemporáneos Si tú ves También Que esto se acompaña Con transformaciones Identitarias Particulares Existe a lo mejor No sé Una identidad Más globalizada Del músico De tambor Por ejemplo Sí, sí Por supuesto Estos Estos cambios Generacionales Y esta Por así decirlo Difusión En los últimos años De este estilo De música Este género musical Va creando Nuevas narrativas Nuevas Nuevas Identidades Si cabe el término Allí En tanto Existe una Movilidad Cultural Una movilidad Musical Que va permeando Otros lugares Cercanos ¿No? Al lugar En el que me enfoco En esta ponencia Que van encontrando Su lugar En el mundo Escolar En el mundo Académico Se van Ampliando Las ideas De la Del ser Bullerenguero ¿No? En la En otros sitios Costeros De Colombia En el interior Del país Bogotá Que es como Como el lugar Central del país Existe un centralismo Bastante marcado En Colombia Empieza A A Reconocer El El tema De la Identidad Del afroamericano Del afrocolombiano Como un tema Político En el interior Del país Se va Reivindicando Y creando Nuevos grupos Musicales Urbanos Hechos Por sujetos Blanco-mestizos En Bogotá Va permeando En el pensum En el pensum Académico En todo el país Y poco a poco Se va entendiendo Este género musical Y esta actividad Cultural Como una actividad Cultural Viva Móvil Que presenta Como una Un enorme Futuro Más que Vista En pasado Entonces Espero haberte Respondido Tu pregunta Estupendo Si alguien más Quiere intervenir Alguna Pregunta Algún comentario Pues si os parece Si les parece Vamos a ir cerrando Entonces Esta Mesa de comunicación Invitarles Invitaros A ese brindis Que se hace ahora Creo que es Aula 1 Aula virtual Número 1 Y bueno Ha sido un placer Escucharles Participar en esta mesa Y participar En este congreso Muchas gracias Mucho obrigado Gracias Valentín Gracias Javier Ivo José Javier Beatriz Chao Muchas gracias Hasta pronto Muchas gracias A todos y todas Los que participaron Me voy pensando Salud Salud